¡Hola, niños! ¿Cómo están hoy? Mira aquí. Vamos a hacer una revisión sobre números. Entonces, continuemos con los números. Primero, vamos a revisar todos los números. Vamos a usar nuestros dedos, como la imagen que ven ahí. ¿Sí? ¿Cómo la imagen que ven ahí? So, ready, steady, go. Very good. Number one, two, three, four, five. Excellent. Again. Okay, do it with me, yes. Do it with me. One, two, three, four, five. Excellent. Now, the other numbers. Let's see. Six. Very good. Seven, eight, nine, ten. Very good. Ten fingers. Do you want to count again? Very, very, very fast. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Class. Excellent. Now, let's see. Look at here. Yes, you have to look and choose. Vamos a mirar. Let's look and choose. Yes. There you have hearts. Yes, you have hearts. Tienen corazones allí. So, let's count how many hearts are there. Let's count. One, two, three, four. Four hearts. So, look at the numbers. Miramos los cuadraditos con los números. ¿Cuál es number four? Let's see. Very good. El que está acá abajo mío. It's number four. Yes. Four hearts. Excellent. Another one. Let's practice. Okay. Look at there. There you have some cupcakes. They are cupcakes. Mmm. Yummy, yummy. Cupcakes. Let's count the cupcakes. Yes. You have to choose. Ustedes tienen que elegir cuál número es el correcto. Yes. One, two, three, four, five. There are five cupcakes. Now, which is number five? Let's see. A ver si en sus casas pueden adivinar cuál es el número correcto. Let's see. It's number five. El que está acá abajo. Very good. Number five. Excellent. Let's see another one. Okay. Come on. There you have frogs. They are frogs. Okay. Let's count how many frogs can you see. One, two. They are two frogs. Very good. Which is number two? A ver. Ustedes van a indicar cuál de los dos. It's number two. Very good. There. El primer número que aparece aquí. El lado. Excellent. Very good. Number two. Let's see. Okay. There you have sun. It's the sun. Yes. Let's count how many suns can you see. One, two, three, four, five, six. There are six. There are six suns. So, which is number six? Let's look and choose. Miramos y elegimos. Which is number six? This one. Very good. Excellent. Excellent practice, children. Now, let's continue. You are going to practice the numbers at home. Vamos a practicar los numeritos en la casa. With this activity. Con esta actividad que les voy a dejar. So, you have to use plasticines. Van a usar plastilinas para hacer la actividad. There I have some numbers. Sí, acá tienen los números. Que les voy a dejar, sí, para que ustedes con la plastilina tengan que modelar el numerito. ¿Sí? So, you have to put the plasticine. ¿Sí? La plastilina, ¿ven como la imagen? Number one. Yes. Se formó con un palito. ¿Ok? Y en los recuadritos van a completar con la cantidad de números. ¿Ok? Con la cantidad de numeritos que tengan que poner. En este caso, number one. So, only one ball. ¿Sí? Solamente una pelotita de plastilina. ¿Sí? Ok. Number two. You have there, number two. ¿Sí? Van a modelar el numerito número dos. And you have to complete with two balls. ¿Sí? Con dos pelotitas. Van a completar. ¿Sí? And then you are going to continue with the others. ¿Sí? Number three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ¿Ok? Una práctica, niños, para que repasen. So, you have to practice the numbers and complete the worksheet. ¿Sí? La worksheet que les dejo es esta, ¿sí? Estas actividades para ustedes. Que ustedes la pueden imprimir en su casa o le pueden decir a los papás que les ayuden a hacer los numeritos en una hoja, ¿sí? Si no tienen para imprimir, lo pueden dibujar ustedes y ustedes hacen su actividad con la plastilina. ¿Ok? So, that's all for today. Bye, bye. See you later. 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 See you later.